Buenas tardes, su escritora Rose Marie Tapia va a hacer una reflexión sobre Niña Bella. Me la pidió Georgina Márquez. Georgina, te voy a decir el mensaje directo de Niña Bella. El ahorro para situaciones de crisis. La niña cuenta la historia. Cuando su padre, que vivía en una barriada lujosa, pierde el trabajo. Estaban endeudados, sin ahorro. Y se ven obligados a mudarse al barrio. Y el otro mensaje central es como la abuela, cuando hay esta tremenda crisis, se muda para la casa de su hijo y reeduca a la familia. Porque de niños nos educan en una forma y los ajetreos de la vida nos están cambiando. Pero el mensaje primordial de esta novela es el ahorro en momentos de crisis. Y como la crisis nos puede, en toda crisis hay una oportunidad. Debemos buscar la semilla de la prosperidad en ese pantano de la adversidad que muchas veces navegamos. No pierdan el tiempo en quejarse. El que pierde el trabajo es una autogestión. Y si no, siga buscando incansablemente. Así que, ¿y por qué pongo a la niña a narrar la historia? Porque hasta el corazón de piedra se conmueve ante el dolor de una niña. Muchas gracias. Mi niña bella Mi niña bella Bella Tú eres mi princesa ¿Dónde estaba tan bella? Porque eres bella Mi niña bella ¿Quién diría que te iba a encontrar así? Bella, no temas que yo estoy junto a ti Aunque yo sea delgueta, te puedo amar Aunque me cuesta aceptar en la vida de la vuelta En uno de esos giros me dejó a la más bella Bella Tú eres mi princesa ¿Dónde estabas tú tan bella?